Buen día, nueve de la mañana con cuatro minutos. Perdón si hice ruido con el micrófono, pero tuve que quería levantarlo y todo. Un día, feriado, bueno, ya estamos acá. Nosotros estamos acá. Ayer decíamos, vamos, venimos, ¿qué hacemos? Uno puede ser responsable dos veces. Una por no venir y otra por venir. La verdad que la responsabilidad está en todos lados. Porque decís, no es que tenés que venir todos los días. Un feriado también te podés quedar en tu casa y tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Además es un feriado diferente. Es un feriado diferente, por eso son estos feriados que se respetan. Que quedan, si cayeron a mitad de la semana, quedan a mitad de la semana. Claro, durante el Macrismo, en 2017, Macri quiso volverlo feriado turístico este. Claro, porque nunca le importó mucho nada de lo que pasaba en el país en general. No, sobre todo estas fechas no tienen mucho que ver con su espacio. Fechas muy importantes que en realidad no tienen, ¿viste? Cuando decís, no, no, no sé, ¿para qué no vamos a preocupar por eso? Ahora ya se preocuparon bastante. Ahora es el futuro, ¿para qué vamos a pensar en el pasado, viste? Bueno, como decía Menem, en la época de Menem, también decía, olvidemos, olvidemos, ya, vamos para adelante, ¿viste? Bueno, la ley se llamaba punto final. Claro, la memoria es tan importante, por eso cuando ya no das más la perdés, la memoria. Y decís, perdés la memoria, bueno, de más, con todo lo que viví. La dejás, la soltás. Marquitos, ¿vos cómo lo ves desde tu edad, todas estas cosas? Porque vos sos bastante comprometido dentro de todo. Sobre todo creo que esta fecha familiarmente siempre la vivimos mucho en mi casa. O sea, creo que es la primera marcha a la que fui, una marcha de 24 de marzo, y fui con mi familia. O sea, fueron todos. Sí, sí, creo que es la única marcha a la que he ido así en familia, con mi papá, con mis hermanas. Claro, qué importante eso, ¿no? Que la familia, yo me acuerdo, por ejemplo, ir al regreso de la democracia. Y ahí sí, salimos todos, salían los vecinos, salía el que sea, distintas ideologías, distintas cosas, y salían todos. Pero qué importante para un chico esa cosa, ¿no? De salir en familia a una, ¿cómo se llama? Manifestación. Manifestación. Sí, me sale más marcha. Sí, eso, todo el tema dictadura siempre fue un tema que se, como que se habló mucho en casa. Mis viejos tenían los dos, muchos amigos y exiliados o desaparecidos, entonces siempre fue un tema presente, digamos, no es que me enteré de grande. Claro, claro, esos padres que no te dicen nada y después te enteraste, pero ¿por qué papá no me dijo nada? Capaz que mi papá es medio facho. No quiero saber nada. Para mañana mi papá es un facho. Mi papá es un facho, me enteré de grande, qué fuerte. No, así que sí, hemos ido juntos en familia, ahora ya hace muchos años que nos vamos juntos, pero incluso mi hermana, ella estaba, ¿conoces La Chilinga vos? La Chilinga que... Es un grupo de percusión y que es bastante grande, que están ahí en Saavedra, pero que han grabado con Calle 13, bueno, es un grupo muy grande. Y ella salía a bailar con los de La Chilinga que hacían como una perfo... Tu hermana. Sí, mi hermana. Porque tu hermana siempre fue como cumbiera, ella tendría que haber sido uruguaya, ¿no? Bueno, muy uruguaya, tengo dos hermanas, esta que te digo es muy uruguaya, sí, sí. Ah, ahí la veía, porque después se fue a bailar afuera. No, no, porque no es la misma. Ah, ¿no es la misma? No, no es la misma. Ah, tenés dos hermanas. Esta es más murguera. Hoy la vida de Marquitos Aramburo y... Y la relación con la dictadura. Y la relación con la dictadura. Me parece bien que lo agarremos por otro lado, ¿viste? No, vos Beto, luego de la vuelta a la democracia, digamos, porque me parece que se resignificó esta fecha unos años después, me da la sensación, viéndolos desde mi óptica, ¿no? Pero, ¿como que el 24 de marzo instantáneamente no fue importante o sí? No, nosotros, en casa había otra situación. Bueno, parecía un poquito a la tuya, que mamita murió y después papá, papá era como apolítico, ¿viste? No se hablaba tanto de política. En casa siempre vivimos una situación extraña cuando éramos chicos, con mi hermana, que era un poquito más grande, iba a estudiar. Y el miedo que era, no había teléfono en casa. Y decía, es tu hermana que no llega, tu hermana que no llega. Y habían pasado cinco minutos, ¿viste? Ese miedo lo vivíamos, pero más en la época de dictadura. Cuando se libera todo, creo que nos liberamos todos un poco de esa carga, por eso la importancia de esa primera, nos fuimos, nosotros vivíamos ahí cerca de Avenida de Mayo, de Plaza de Mayo, y nos fuimos por Diagonal Sur, caminando con los vecinos, me acuerdo con los Rodríguez Castel, con el hijo en los hombros, y todos a ver que era Alfonsín. Claro, pero esto que era la asunción de Alfonsín, ¿era? Era, en realidad sí, la vuelta a la democracia, y no era la asunción, era la vuelta a la democracia, todavía no había asumido, creo. Claro. Pero bueno, distintas cosas, entonces, distintas formas de ver hoy, ¿cómo lo vivió Arese? Quiero saber, sé que tengo que traducir todo, porque no sé, no tienen, ¿cómo se llama? Anulado, la voz. En Jujuy, ni la escuela, ni nada, no se toca en ningún lugar. Recién cuando te hiciste grande, empezaste a vos sacar tus conclusiones. Arese es más de mi familia de facho. No, porque, no, adaptándose a lo que le tocó a la provincia, que es muy fuerte. No toca el tema a la provincia, es muy fuerte eso, a decirlo, bueno, pero ahora parece que van a tocar el tema a la marihuana, porque es un gran negocio. Y nos falta Riqui a Chaval, que me da miedo hasta preguntarte, Riqui. Hola, Betino, ¿cómo te va? ¿Estás muy nervioso con la respuesta? ¿Cómo es la situación? Contame sinceramente, no te enojes, quiero saber sinceramente si querés hablar y cómo viene la situación. Le doy dos piñas a la pared, así que está más tranquilo. ¿Hoy también, ya temprano? No, no, yo lo vi tranquilo. No, no, en mi casa sí hablábamos, mis hermanas, mi mamá, pero no, en marchas y eso no fuimos. Siempre fue de tomar conciencia, digamos. Claro. De tenerlo presento, porque es muy importante. Sí, tal cual, pero bueno, por eso hoy encaramos el día. Sí, yo no tengo ni un papel ni nada para saber cómo poder seguir un, que sea, diciéndoles el clima que vamos a tener un día como hoy, porque, y las cosas que están pasando, porque la negra, no sé si se ha quedado dormida otra vez, ¿no? Y toda la responsabilidad le quedó a Betito sin una hoja. Hoy hablando de marchas, Beto, tanto abuelas de Plaza de Mayo y madres y los principales organismos de derechos humanos no nos llaman a marchar masivamente como se suele hacer, y es el segundo año ya que no se hace. ¿Te acordás que el año pasado, que recién empezaba la cuarentena, se pusieron pañuelos blancos en las puertas de todas las casas? Y esa fue como la forma de manifestarse el 24 de marzo, que era muy loco también. Yo me acuerdo de venir a la radio y que había pañuelos blancos en las puertas de todas las casas. Porque aparte, realmente, recién ahí empezaba. Ahora, después de un año, y hay mucha gente, viste, que se manifiesta por cualquier cosa, o que algunos no, pero hay otros que hacen manifestaciones al pedo y esta, que realmente es importante mirar la conciencia y decir, no, ahora no podemos. Igual hay un, ¿cómo se llama?, un homenaje, una charla en, ¿cómo se llama? ¿En la ex ESMA? ¿En la ESMA? Mirá, hay varias actividades que muchas van a ser online. En la página de Madres y Abuelas está todo. Se trata de eso, de que sean la mayoría online. Y están impulsando, con el Gobierno Nacional, una campaña que se llama Plantamos Memoria, que lo que hicieron fue nuclear, digamos, esta causa con los incendios y el medio ambiente, que es que van a plantar 30.000 árboles. Sí, que cada uno va a poder llevar su maceta, su árbol y ponerla. Pero eso, ¿dónde va a ser? Va a ser ahí. Eso, en la, digamos, el Gobierno Nacional se va a ocupar, se supone, de plantar esos árboles en las áreas protegidas del país. Ah, los van, cada uno va a llevar un árbol. Porque yo decía, ¿cómo van a meter? Porque si cada uno lleva, tenés que comprar un árbol o tenés que hacer una cosa, algo que sea. Porque si yo llevas tu planta que tenés en casa, no. No, no, no. Es una cosa oficial, digamos, del Gobierno Nacional. Sí, que me parece genial. Por eso, y que los vayan, aparte con todos los incendios que hubo ahora. Qué comprometidos. Hoy, la verdad, que es un día que nos metimos comprometidos. Pero igual, yo voy a empezar con el clima. Dale. Clima en Buenos Aires, el pronóstico del tiempo para el miércoles 24 de marzo. Este miércoles 24 de marzo, Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia, el Servicio Meteorológico Nacional anunció su pronóstico del tiempo que se extiende, que dice que va a haber probabilidades de chaparrones durante toda la tarde y la noche. Se acerca el barco, Beto. Por eso, mientras que las temperaturas oscilan, yo ni quiero ver para el costado, entre los antes de los 20, 19, y dos menos de los 30, 28. Bueno, es fácil. Te lo digo por eso, pero te lo dije rápido porque tengo que apurarme. Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El jueves siguen las lluvias y tormentas. Tenemos un clima bastante inestable, ¿eh? Y sí. Porque pasamos... Bien de otoño. Otoño, frío, 21 grados, 25 grados, 27 grados, lluvia, paramos. Bueno, entonces, el jueves, como les decía, lluvias y tormentas durante todo el día. Sí. Y se registrará un descenso de temperatura que estará entre... Y 17. No, la mayoría de edad. 18. No, 21. La segunda mayoría. Y hay dos mayorías de edad, a mí me dijeron. Después parece que la de 21 no la considero nadie. No, no, 18 ya son mayores. Entre 21 grados... Dale, Beto, escucho los pasos. Y muy poco más. Escucho los pasos. Y muy poco más. 20... 23. 23, muy bien. Y el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas en toda la jornada con vientos que marcan una térmica de entre 20 y 23. No, basta. Y el sábado, lo voy a continuar, la probabilidad de lluvias se esperan. Lluvias aisladas. Va a llover entonces un montón. Por la mañana y chaparrones por la tarde. ¿Qué? ¿El sábado llueve? El sábado. Lluvias aisladas. Ah, le importó, Beto, eh. Sí, le está importando. ¿Le crees o no le crees? Sí, le creó. Ah, ok. El sábado le creó. El otro día no le creí, ¿viste? Sí. Apenas unas escupiditas nos dieron. Pero yo vio igual. Una escupida de la tarde fue. Que pongan escupida de la tarde. Dale, Beto, dale, que nadie le crees. Bueno, y se esperan lluvias aisladas del sábado por la mañana y chaparrones por la tarde-noche. Y una mínima entre 19 y una máxima de... 27. Ay, 24. Mi número. Ay, 24, ¿tu número? Claro. Ay, yo ahora ya elegí varios. Tengo el 22 y el 17. El 18 también es mi número. Tengo 22, 17 y 14 este año. Ah, mirá qué bien. Mirá que... Me estoy ampliando la situación. Estás ampliando. Eh, yo vengo escuchando la radio y cuando vos empezás con... Ay, yo espero que vos des el pronóstico para entrar. Claro, porque es justo. Yo venía escuchando todo lo que contaba. No, ahora me quiero quedar en varias cosas. Había varias cosas. Había varias cosas para desarrollar. Interesantísima. ¿Jujuy no habla de esto? No sé que no. Callate. No, no, en serio. Las provincias unidas... Unidas. Para que me ponga el auricular. ¿En serio me estás diciendo? ¿Por qué no...? Che, Marquitos Bondino sale un poco al aire. ¿Por qué yo no te escucho a vos? Ah. Nosotros tenemos compartido. Me gusta salir al aire a ella, a la de Giles. ¿Querés que te compremos un micrófono? Porque a mí me dan... Él tiene un micrófono, pero lo prestó. Ay, porque aparte, ¿sabés la bronca que da con Andino? Andino llama... Fantino. Bondino. Andino, Fantino, Bondino, Mondino, Mandino, Santino. Marangandino. Sí, Marangandino. Marangandino es muy lindo. Todo el mundo... Ay, hay Marangandino, Marangandino. Sí, lo que es la bronca de los otros operadores, porque Marangandino es como el juguete de todos. Es el toy. Es el toy. Es el toy. Ahí le toca en el culo, ahí es el simpático. Igual no te lo podés coger porque tiene una novia que se entera, te mata. No importa, no importa, pero digo, es el juguete de todos. Es un juguete que nos gusta, sí. Es un toy. Y a él le ponen micrófono. Ahí sí. Entonces, la bronca. Ahí sí, ahí sí. Está girando. Se reúnen entre todos para decir, vos viste el Afantino. Se odian. Entre los operadores dicen que tienen un círculo muy cerrado. Son muy envidiosos. El operador está muy callado la boca y eso lo hace ser envidioso. Porque dicen que son como los porteros que tienen un buen gremio. No, no, mentira. No, mentira, mentira. Si no, ganarían buena plata si tuvieran un buen gremio. Y están ahí. Y parece que el Afantino, el Afantino le va a la Mondino. La Mondino. La Bondino. La Bondino. La de Giles. La de Giles. La Bondino cobra extra por lindo. Por dejarse tocar. Por constitución. Por constitución. Dicen cada tanto, vos dejás. Es un poco fuerte lo que estamos diciendo. Es fuerte, pero yo quería tocar el tema porque nadie lo toca. No, nadie habla de la prostitución de los operadores. De los operadores. Nadie habla de eso. Y le pusieron eso. Dejate, si pasas así, porque ahora mujeres no. No, no, entre hombres todo. Si a una mina la acosás ahora te pueden denunciar y te echan del trabajo. Entonces es preferible que se toquen la chota entre ellos. La chota, el culo y la cosa. Entre operadores, pero del gremio, porque si bien un productor ya no gusta. Claro, y lo eligieron. Tiene que ser entre operadores. Lo eligieron a él. Arese dijo, a mí el culo no. Dijo, a mí el culo no me toca. Es lo primero que dijo. Él lo puso. Me imagino. Lo puso ahí, porque Jujuy no se puede decir. El culo no se toca en el culo. Únicamente si es obligado, si no es consensuado. El culo únicamente si es consensuado, si no es consensuado, perdón. Entonces, Ramón Dino dijo, a mí no me importa nada. Si yo ya vengo de Giles. Yo vengo de Giles y estoy acostumbrado a que me piropen. Pero perdón, está todo bien, volvamos con esto. Pero me quedo pensando, ¿cómo en Jujuy no se habló, no se hablaba, por lo menos en cuando vos eras chico y ibas al colegio, de lo que pasaba, de la represión, de la época la más negra de la historia de la Argentina? ¿Cómo no se habló nunca de la época de los militares, de la gente que chupaban, de la gente que mataban, de los desaparecidos? ¿Y qué tiene que ver que fallas a una escuela? Sí. Fue una escuela técnica hasta tercer año, digamos. Claro, porque no tenemos... Historia argentina no había. El técnico es bruto, se llama esta parte. ¿Y para qué querés saber historia antigua de otros países y no sabés dónde estás parado vos? En tercer año, cuando empezó a venir acá, cambió. ¿Vos estudiaste acá? No. O sea que vos no sabías que había desaparecidos en el país. ¿Pero en Jujuy no se estudia? ¿Y por qué Morales se llena la boca hablando de todo como si fuera el gran caudillo? ¿Pero en la época que vos estabas no estaba un Morales? ¿Quién estaba? Pero serían todos los mismos. ¿Pero en la fecha del 24 y tampoco lo pasaba? No pasaba nada en el 24. Y hoy sí sucede, quiero creer. ¿Cómo me imagino? Tenés familia, pelotudo. No llamás y preguntás... No le digas así, no le digas así. Pero me pone nerviosa. Son temas muy difíciles. No, pero no puedo creer que las... Bueno, me encantaría que los muchachos que... La gente, los que nos escuchan, y que si estaban y si estuvieron en provincias, y estudiaron en provincias... O están. O están. Lo que pasa es que a veces es más difícil que te escuchen desde provincias. Hola, ¿cómo estás? Entonces está escuchando y va a sacar una foto. Sí, el tema es que no... Nos gustaría saber qué pasaba en sus provincias. Claro, porque las... ¿Qué pasa? Hoy me parece que las cosas han cambiado muchísimo, y para bien, porque se ha abierto la historia. Entonces vos no podés no saber qué pasó en tu país. Saber qué pasó afuera y no saber qué pasó en el suelo donde te criaste, donde pisás y donde viven tus antepasados. Y qué loco que tengas que estudiar las cosas de afuera, pero no tengas que saberlas de adentro porque... Porque a alguno no le gusta, a alguno que gobierna... Un pueblo que no sabe es manejado como quieren. Claro. Bueno, y después votan, cualquier cosa. Bueno, date cuenta. Pero qué fuerte eso, parece. ¿Y tus hermanas tampoco, que son más chicas? Yo no lo puedo creer. Nadie sabía nada, pero después se enteraron todos cuando vinieron acá. Y cuando te enteraste, ¿qué pensaste? ¿Que era una mentira? Porque viste que hay mucha gente que cree que como no lo estudió en el colegio, no se habló nunca del tema, seguramente es la idea de algunos psicobolches, o algunos de izquierda, o algunos populistas que quieren poner, imponer determinada fecha y determinado número de desaparecidos. Cuando te pregunto... Ah, todo queda en el criterio del profesor que tengas. Y el profesor dice, yo no me meto, tengo miedo que me echen, chicos, después les explico. ¡Qué fuerte! Ah. En la ESMA de Jujuy tampoco se habla de este tema. Claro, fue tutor el de un chico del que... ¿Por qué eras tutor? ¿Te cogías un pibito? No. Ah, era un primo. No, porque hay que preguntar. Le dije a un primo, entonces. A ver, es una brutalidad. Es una brutalidad lo que está diciendo. Enrique, el tema lo tratás así muy ligero. Y que es una brutalidad lo que le decís de Jujuy. Yo digo una brutalidad de Jujuy. No, no. Se está contándonos el operador que en Jujuy... No querían, está cerrado. Nunca les enseñaron lo que pasó un 24 de marzo. No querían, yo gobierno acá y acá se dice lo que yo quiero. Claro, pero que habla muy mal de la Argentina. No de Jujuy en sí. Habla mal de toda la Argentina. Que no diga... Que cada provincia pueda hacer lo que quiera y enseñar lo que quiera en vez de enseñar la historia. Claro, hay que unirlas. Está todo bien que aprendas la historia de tu ciudad. Está buenísimo que aprendas la historia de Jujuy. Pero también está buenísimo que aprendas la historia de la Argentina. Pero es fundamental. Porque está dentro de la Argentina, o no. Es fundamental. O es de otro país. Es fundamental. O es de otro país. Porque no me queda claro. Porque no quiero volver a ese tema. Y por eso las broncas a veces... Por eso capaz que no, después el peyorativo más grande que se pueden decir es boliviano entre ellos. Qué fuerte. Porque después también esas broncas con la capital y el porteño. Y las diferencias del provincial y el porteño. Bueno, pero es un problema también. Pero es un problema de Estado, de que a las provincias se les diga que cada uno haga lo que quiera. ¿Y nosotros para qué estamos acá? Para unir todo. Para unir. ¿Qué hiciste vos hace un tiempo? La negra federal. ¿Y la negra federal qué iba? Por todas las provincias diciendo... Es como la Evita negra. Era la Evita negra. La Evita negra es Anamá Ferreira. No, porque Anamá es brasileño. Anamá es brasileño. Anamá es argentina. Sí, pero nunca supo bien el idioma. No, bueno, porque no puede, no le sale, no sale el idioma. No sale el idioma. Anamá es calle. Igual estaba escuchando cada una de sus historias, se ve que yo viví otra realidad. No, es que tampoco cuando uno tenía padres que no se involucraban tanto, había padres más políticos y había padres no tanto. Entonces vos ibas viendo según lo, cuando ibas creciendo y tus amigos y los que te decían, así fueron. Pero en las casas, en general, me parece, no sé lo que viviste vos, pero a mí en mi casa no, ¿eh? Mi familia es muy peronista. Ah, pero tu mamá, claro, pero tu mamá era peronista. Y mi mamá era activamente peronista. Digo era porque Perón murió. No, porque ya no lo es, porque es grande, porque no, porque no, no, no. En su momento también se abrió de la lucha, porque aparte había, no, y sí, porque había mucha cosa. Igual no soy yo quien debe hablar de este tema, no sería ella, pero la verdad que sí. Llamala por teléfono, 4771. Dejá de dar los números de mi familia y los míos al aire. 4 o 5. Dejá de dar los números de mi familia al aire, Humberto. Pero vete que en la cumbia me piden mucho tu celular. Sí, es verdad. Yo no puedo guardarlo, no quiero llevármelo a la tumba. No, no te lo guardes, Humberto. No quiero llevármelo a la tumba. Si vos te sentís que tenés que decir mi número de teléfono, decíslo. Hay un chico que lo pide, lo pide a los gritos, linda voz tiene. Yo se lo di, yo se lo di, lo grité. Igual supongo que la historia que yo viví en mi casa debe haber vivido mucha gente. Y no solamente la historia que yo viví, porque yo no me enteraba de nada de lo que pasaba, porque tenía 15 años, 16 años, y mucho, la verdad, no me interesaba. No me interesaba y aparte como que odiaba toda esa cosa, más estaba... Me parecía que eran unos negros peronistas mi familia. ¿Por qué venía esa parte de papá? Yo venía de la parte de papá y pensaba que eran unos negros peronistas, hasta que fui averiguando bien qué es lo que querían, qué es lo que pedían, por qué eran tan peronistas, por qué se sentían tan involucrados en pelear por lo que querían. Porque si no tenían un país de mierda. Pero, por ejemplo, cuando se volvió la democracia, ¿no salieron todos? No fuimos todos. Yo era chica, pero me fui con amigos a la Obelisco. ¿Dónde iba a ir? A la Obelisco, vamos. Me iba a la Obelisco. Sí, pero la verdad que mi vieja no la pasó muy bien, porque aparte todos los amigos de ella desaparecían. Ella estudiaba filosofía en esa época, imagínate. O sea, una época muy... Para los estudiantes de determinada edad, que les iban desapareciendo amigos. Yo era una nena, pero... Una nena medio pelotuda, aparte. No estaba muy interiorizada en nada. Y no involucraban tampoco en eso. Y a los hijos no se los involucraba, pero sí te dabas cuenta de que había un movimiento en la casa siempre. Había gente, venían... Mi mamá se viva un tiempo, y de pronto, cuando empezó a ver que desaparecía tanta gente, creo que ahí frenó un poco, porque bueno, tenía dos hijos... Por ustedes, claro. Y sí, tenía dos hijos chicos y tenía que estar en mi casa. O sea, pero muy, muy gente. Si iba a Chiche, vos quedabas cosiendo a la abuela. Cosía la bandera. Yo llegaba y la veía a mi mamá cosiendo la bandera. Qué genial. Pero no te daba un odio. Un odio. Porque vivíamos justo al lado de una unidad básica. Siempre me acuerdo que me dijiste. Entonces salían de la unidad básica y se iban a las manifestaciones, iban todos juntos, iban a la... Bueno, por supuesto, a la plaza, a todos lados. Pero qué vida, Chiche. Donde iba Perón, mi vieja estaba. Y hasta cuando llegó Perón, volvió cagada a palos, pobre vieja. Porque cuando volvió Perón en Ezeiza, que volvía por Ezeiza, que volvía por acá, que no volvía por acá. Y yo escuchaba esos relatos y no podía creer que estuviera sucediendo todo eso. Alguien que vivía conmigo en mi casa. Ese es mi relato favorito de mi viejo. Siempre que vamos a Ezeiza, no sea el aeropuerto o algo, cada vez que vamos a Ezeiza, los llevo a que me lo cuente. Claro. Viste, le hago alguna pregunta medio boluda sobre el tema y los llevo a que me lo cuente, que es la vuelta de Perón. La vuelta de Perón fue tremendo. Igual yo lo charlé bastante después con Ulanovsky, que también desde otro lugar me lo contaba él. Cuando empezás a buscar retazos de las historias de cada una de las personas en las que creés y en las que confiás y en las que sabés que te están diciendo la verdad. Y la verdad que una cosa épica. Una cosa épica. Y cómo a los que venían y a los que estaban... Hoy no estamos hablando de Perón, pero estamos hablando sí de la libertad y de la búsqueda de la libertad. Y de la memoria. Y de la memoria de un pueblo. Y siempre mi vieja me contaba que habían cruzado el río, el río Matanza era, creo. No, no, mi viejo caminó no sé cuántos kilómetros. Caminaron, mi vieja caminó todo el día. Caminó tres días en llegar a la casa de Huelta. Caminó todo el día, boludo. Por eso, chichetrián. Y aparte me contaba que iban todos los... No sé, iban, qué sé yo, estaban... Había gente muy conocida en ese momento y que iban adelante de todo porque tiraban balas. O sea, y se iban abriendo la camisa y decía, como, tiran acá. Acá estoy, voy a defender mi... Eso sí me... Como que ahí dije, ah, bueno, no cose la bandera nada más. No está cosiendo la bandera nada más. Me pareció... Ahí empecé a entender otra cosa. Y bueno, y todo lo que... Toda la historia esta que nos ocupa hoy, 24 de marzo, ha sido muy oscura. Y según el gobierno es un poquito más escondida o no, o... No, pero ahora vemos que según las provincias también, no según el gobierno nada más. Sí, pero cuando un gobierno también ayuda, la provincia todavía más. Ah, no, obviamente. Pero bueno, hoy se van a hacer algunos, como estaban contando ustedes, se van a plantar árboles o se van a... para tener la memoria activa. Sí, no sé si hoy, no exactamente, Marquitos. Ahora después Flor va a explicar... Va a venir Flor Halfong, chicos. Nosotros no podemos hablar de lo que yo soy. No, claro. Hablamos de lo que tenemos como historia personal, pero no hablamos de lo que no sabemos. O sea, y cada uno puede hablar de lo que realmente recuerda y estaría bueno que hoy nos dediquemos quizás justamente a la memoria. A ver qué es lo que ustedes recuerdan de esa época o que cada uno, cómo lo vivió, qué sé yo. Sí, porque nosotros podemos informarles más o menos alguna cosita, pero no somos los justos. Si quieren algo más preciso... No, no tenemos idea. Te van a escuchar a Magdalena que no sé si todavía está temprano. Y que la escuchen a... ¿Cómo se llama? A María. A María. A María ya está. Pero María es cocinera. María es cocinera. María es cocinera. Manteca María. ¿Qué? Manteca María. Manteca María. Manteca María O'Donnell. ¿Tenés la manteca María O'Donnell? Qué rica la manteca María O'Donnell. El paquete grande te viene con sal y sin sal. Es para familias numerosas. Sí. Porque tenés que comer mucha manteca. Mucha, mucha. O sea, ¿sigues haciendo todo con manteca? No sé, yo la verdad que en esta temporada tanto no me enganché. A veces cada tanto veo alguna cosa, pero... Pero es una de mis preferidas, ella y la Gunda. Ni la vi cocinar a la Gunda. La Gunda es lo más. Ayer, mirá, después te voy a contar toda una situación. Me imagino. Te lo voy a contar perfecto. Me imagino todo. Te iba a chusmear ayer. ¿Y por qué no me llamaste? No, porque estaba haciendo un montón de cosas y dije, no tenía el momento preciso para estar una hora con vos. Oye, Karol, ¿qué estoy teniendo? Era como estar una hora, tacataca, 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 tacataca. Pero que nosotros estamos cuatro horas por día, pero no nos dedicamos al chusmerío. ¿Vamos a ir a comer hoy o no? Sí, sabes que estoy... ¿Arreglaste algo? No, sorpresa, sorpresa. Ah, sorpresa. Sorpresa, pero... ¿Le dijeron a Camila? No, pero Camila no iba a venir. Ay, nadie le dijo nada. Pero espera, porque hay una situación Que es Feriado Hay cosas que deben estar abiertas Pero te lo dije desde hace dos días Ah, eso no te lo escuché Pero vos sos pelotudo Hace dos días que te estoy diciendo Es feriado, avisá Avisá porque es feriado Avisá porque es feriado Dos días que te lo vengo diciendo Y vos te decís, no, 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 después veo Bueno, no, no, con tanto tiempo Después la llamo inmediatamente Está todo cerrado No todo No todo, por eso tenemos que... ¿Qué? Al chino está abierto, de última compramos unas birras Y nos vamos a la plaza Escúchame, vamos Sí, me reacuerdo de ese chico, mamá No me acuerdo Chinche, por eso estás tan linda Y conservaste Y llegas tan bien a tu madurez Porque no hay que decirle vejez No, porque me está contando Que a mí me pegó Claro, nunca lo charlamos, mamá Te lo digo ahora por radio No, porque me está diciendo Que con la dictadura Dice, desapareció un chico Que trabajaba conmigo Que era homosexual Y no entendía nada de política Y se lo llevaron por puto Y se lo llevaron por puto Nada más Claro También a ellos los desaparecieron Me cuenta madre Pero... Qué horror Si yo me acuerdo Era un pibe No sé Me acuerdo porque vos llegaste a casa Como súper conmocionada Porque ese pibe Que no había participado en nada Lo desaparecieron Lo desaparecieron por puto, claro Por puto Si me acuerdo del pibe y todo No sé por qué me acuerdo De haber ido a la oficina Igual también yo iba a un colegio Donde los pibes desaparecían Los más grandes Claro, pues sí Porque era un colegio Había un colegio Había un amuno Que era un pibe Que era hijo de un amuno Y todo lo demás Entonces había mucha actividad política Y cada tanto los pibes No venían más al colegio Y quinto año Quedaba desierto Bueno, los industriales Mi hermano Cuando quería empezar a estudiar industrial Había el colegio El Otto Krauss Y era muy comprometido Entonces... Había colegios que se comprometían mucho más Y mi hermano Decidió mandarlo a uno privado Que ya era la bronca Que me daba Le digo ¡A él privado! Y a mí... ¿Quién decía? Yo decía ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaron a uno privado? ¿Por qué? Porque era más comprometido Claro Yo había... Íbamos al colegio Tipo al Adolfalcine Después de ahí... Colegio de varones En esta escuela No se asustan maricones Y después al Pueyrredón también Un colegio del Estado Que eran buenos colegios Tenían más nombre Que buen colegio me parece No era malo el Pueyrredón Pero era... No, no, no Era en Buenos Aires No, claro Yo igual iba a colegios Ni siquiera con nombre A colegios cerca de mi barrio Que se podía ¿Quién tiene en la calle? Ponele el nombre de la calle Pero en el... Alejandro Torquelli Que le encantaba Toda la situación De aparentar Y toda la cosa Me decía Vamos al Buenos Aires Tenemos que entrar al Buenos Aires Pero tenés que entrar Pelotudo Ahí no está fácil No, me dice Vení Mirá la escalera que tiene No, pero aparte Bueno, lo que pasa es que Los del Buenos Aires No hacen otra cosa Que recordar Se convierten en médicos En ingenieros En lo que sea Pero son del Buenos Aires Siempre del Buenos Aires La verdad Y el resto Somos unos pelotudos Era un buen colegio Comprometido Comprometido Sí, lo sigue siendo Y siempre Entonces ahí Cuando tenés Ya ves que le dije ¿Para qué? Vamos a probar esto A ver que nos echen El primer año No, no Y aparte Es muy difícil Muy difícil Y vos te querés Hacer la vida más difícil Muy difícil ¿Para qué vivir tan divino? Vivir estudiando Y ahí fuimos al puerredor Y qué momento está bien Tienes buen patio Ya está Que sea lindo el patio Alegre Era como un conventillo Y nosotros Éramos más de conventillo Bueno, y no arreglaste nada Volvemos para atrás No arreglaste nada Para ir a comer Sí, arreglé una cosa Que te puede gustar mucho No me lo digas Ahora me gusta la sorpresa Me gusta la sorpresa Entonces para que Le voy a avisar a Camila Que venga Espero que le guste Porque después me dice Ah, y ahí vamos a ir a comer Ahí vamos a ir a comer Si es lejos no voy No, es cerca Ah, claro Es cerca de acá también Sí, me encanta que se acerca Es a pasitos ¿Qué? A pasitos de acá ¿Aca frente vamos a ir a comer? No, no A tarde Porque el bebé me dijo Que se come la hamburguesa Bien acá enfrente A mí no me mandes acá Y que los baños están buenos Me dijo Entonces le dije Bueno, vamos acá enfrente Ay, 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 ay Lo que Ahora me tengo que fijar Sabés, mi amor Eh... Y la charrica Siempre Charlie Siempre Charlie Siempre 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 a cualquiera Siempre Frente a cualquier Eh... Sí, duda Elección Y frente a la duda Siempre Charlie Y Charlie lo tenemos vivo Y Charlie lo tenemos que Realmente Hacerle homenajes en vida Muchos Bueno, y... Pero es el tema Que es el tema Como emblemático De esa época Aparte El tema de Charlie Claro Igual vamos a hablar De otras cosas Vamos a hacer otras cosas Vamos a seguir No podemos estar todos llamados Con memoria como chiche No, porque ahora viene Después viene Flor Calvón Y nos habla de nuevo también Sí, después hablamos de nuevo ¿Qué me mandaron? A ver, revista Gente A ver Que llegue una revista Porque ahora Hace años que no llega una revista ¿Te acuerdas cuando llegaban varias? Ay, ¿te acordás que felices éramos? Y elegíamos Bueno, ahora ¿Quién viene en la tapa? Porque están con el tema de... Comprometidos Casu Hacete fuerte Vamos, alegría Aleluya Bueno, tampoco tanta alegría A ver, ¿quién? Bueno, divina ella Pero no le hicieron este... Porque ponen un tema en la tapa Y después lo desarrollan adentro Ah, están haciendo... Con lo de Flor Cambiaron Sí, están... Y ahora quién es Casu Esta chica que hace... ¿Cómo se llama esto? Canta Hip Hop Tony Trap Ah, Reggaeton y Trap Eso, Trap, Trap Claro, dijo Escuchame, chicos Basta de cosas comprometidas Hacemos un quilombo bárbaro No, pero habla de bullying Habla de... Es así la nena Ah, divina Divina la nena Es como una... ¿Cómo se llamaba esta? Que nos encantaba Que hizo la película de... Que eso tanto lloraste Bailando en la oscuridad Ah, Bjorg Yo no, no, no Vos no lloraste, ¿no? No Vos sos dura No, no soy dura A mí sabe qué me pasó Es que fui al cine Y llegué Y llegué solo primero al cine Porque estaba con Marcos Y le digo Vení, va Y llegó tarde Y yo me quedé con la cosa Se apagó toda la luz Y empieza todo oscuro, oscuro, oscuro Sí Y de ahí en más Fue un viaje A una tristeza Un viaje a la interior Más profundo Más profundo De la... De la... De todo Porque yo sabés que pedía En mi interior Que cante, que cante, que cante No cantó nunca Sí Aparte ya le pasó como el culo En la película En la película pasó por... Y te le hizo pasar como el culo a vos Como te es el espectador Eso es un buen director Cuando el director hace Que hasta el actor sufra en serio Sufrió, sufrió, sufrió Y dijo Nunca más en la vida Vuelvo a hacer una película Y nunca más vuelvo a hacer una película Y nunca más Pero tienes razón Odió Con su talento Y aparte le hicieron mucho Y da sufrimiento Era sufrimiento Entrar al sufrimiento Entrar al sufrimiento para siempre Yo me la tengo en casa No, no es para verla, no Yo la tengo en casa Y los hago llorar cuando vienen No, no me hagas ver eso Bueno, parece que revista gente Aparte de las 10 páginas Que se le dedican a Casu Que le hacen un... Pero está bien Que le hagan esas cosas ¿Qué? Es Jujenia Mira vos Voy a ver si habla de alguna cosa En algún momento De si hablaban de la represión Y de lo que había pasado Con la dictadura militar Estoy buscando alguna parte No la leí Así que es muy difícil Que pueda aparecer Habla mucho del bullying Casu No sé por qué exactamente No le conocí Por algo que le debe haber pasado a ella Marquito vos sabes algo del asunto O no por ser joven Tienes que saber de todo No por ser joven Tienes que saber de todo Punto número uno No, creo que el bullying Es el tema de esa revista Así como fue Violencia de género Con Flor Peña Ahora eligieron bullying Ah, van eligiendo temas Censayor no La revista gente Me parece Sí, no, por eso te digo Está hablando de temas Muy comprometidos Bullying con Casu Ahora, con bullying Hablamos con Casu Después hablamos De la triple frontera Ah En la triple frontera Es por donde viene Porque donde se van Todos los granos De la Argentina Y se van Sin pagar este Hay muchos que Viste, arreglan todo Para que no pagar impuestos Acá Entonces se llevan Hay un montón de Van por unos lugares No sé si hablarán De eso exactamente Y te digo más Si te compras un lugar No hablan del contrabando Que se hace en la Argentina No Porque si te compras un lugar Una buena quinta O algo que tenga barco Que tenga salida al río Te llevas lo que querés afuera Humberto Y no lo pagás Una buena lancha Una combinación con un barco Y todo Es muy comprometida La revista gente Sí, qué barco Muy comprometida La revista gente No sabía esto Yo ya vi la otra vez Que empezó Parece que hablan Del lado paraguayo Que les tiraron Con un AK Un AK 47 Porque con una de las lanchas Más chicas Intentamos parar un bote Lleno de bultos Que había cruzado Claro, siempre hablamos Del contrabando Claro Entonces está bien Pero aparte qué bueno Pero del contrabando De algunos No de todos ¿Sabés qué pasó? Elegimos Para mí ahí Ya empezaron a morir Los directores viejos De gente De la revista Que tenían una forma De ver la cosa Y acá empezaron a venir No, también se dieron cuenta De que tienen que Cambiar Cambiar Para otro lado Porque si no La juventud Sí Es otra generación Que entra Por eso nosotros queremos Ya sé que es una locura Mirá que todo lo que sé No fuiste a la triple frontera Yo fui Lo llevé a Vicente a conocer Y me pareció un lugar Maravilloso Tremendo Yo llegué a ir Al Chui Por ejemplo Que es por Uruguay Que es la frontera Siempre con los Uruguayos Pegaturo Uruguayo Hasta Chui Uruguayos Uruguayos Y ahora que a veces Se pone más A coger Por favor Por favor Los uruguayos Que canten También Argentinos Que tengamos Esa unión Que nos tenemos Que cantar Entre el río En el medio Con el río En el medio Siempre Con un uruguayito Al lado No, no Porque en ese momento Me fui con Marcos Y yo apenas lo conocí Y nos fuimos En auto Y fuimos Ahí sí le hablabas Durante todo el viaje No como te hacías Después la loquita Que no le hablaste Durante los 500 kilómetros Desde Torquins Aprovechen cuando tienen Una pareja El primer año O dos Que son idílicos Es que es cuando te hablás Es cuando no te conocés Es cuando te hablás Le contás algo de tu vida Después para qué querés Hablar con alguien Yo soy re simpático En los primeros años Y ¿Cuál simpático? Re simpático Hasta el punto Que él me dijo Qué lindo es vivir con vos Pero tenés que saber Qué lindo fue eso Yo dije ¡Cajá! Dale Humberto Seguí largando Seguí largando Te cansás De la simpática Después ¿Cómo no te vas a cansar De hablar con otro? A otro extremo A 400 kilómetros Sin hablar una palabra A 400 kilómetros Sin hablarle Sin hablar Casi 500 Porque era de Uruguay De Miramar Uruguay para mí Miramar Podés encontrar 50 bolsas de cemento Pollos 300 kilos de marihuana Y quedar en medio De un tiroteo Esto pasa todos los días A toda hora Triple frontera Claro Después tenemos Otras cosas Es una realidad también Que las quisieron ver Que está bien Es contrabando Ahora todos juntos Ahora vamos a ver Todos juntos No nos dejaron ver nada Hablábamos todo el tiempo De los out Y de los in En el verano De lo que se tenía que Del fluo De la tanca Se tenía que meter bien En el ojete O si se usaba La tirita de la malla La boludeza La boludeza atómica A hablar del bullying En la triple frontera En las dos primeras notas Nada más Y eso que no seguí Con toda la revista Y está buscando alguna Después está buscando Alguna cosa De Ya te digo Después de Marvel ¿Culos no hay ya? ¿Cómo? No, culos no hay No, culos no hay nada Chicos Es un horror Los culitos que ve la nata Nada más quedaron Los culitos que ve la nata Más Más A la señora Le interesa Escuchame Pasame las primeras páginas Que quiero ver Una cosa De la reina Después No, hablan De las mujeres Historia de mujeres Contada desde otro lugar La mía es una historia De muchas mujeres El maquillaje Me dio un propósito En la vida Entonces no podemos La figura maquilladora Después Sigue una maquilladora A ver Empujando los límites No hay que encerrar A la persona con discapacidad Muy comprometida Muy comprometida Vamos Muy comprometida Me paro por la revista gente Ha cambiado revista gente Con todo No hay que encerrar A la persona con discapacidad Hay que salir a la vida Sacarla Y hay foto de pedaleo Ah Bueno, sí Si hay algo que se entienda Pero si no Capaz que no lo entendés del todo Escuchame ¿Qué lo hace una psicóloga? Porque también está bueno Que escriba cada uno Alguien especialista No Recorren el camino de Santiago En España Ah Ah, estos en España Tiene un trastorno autista El hijo Creo que van el padre y el hijo Recorriendo Divino Divina Bárbaro No es nada fácil el tema ese Nada fácil Nada simple Para la familia A ver, si ya me interesó Más me la leo toda No, mirá Está buenísimo Antes la augeaba Ahora me la leo toda Ah, mirá Ya venimos con un poco de glamour Y un poco de Es necesario Ordinario largo Los 10 años de la jaula de la moda Muy bien Muy bien Ah, mirá que bien Muy buena producción Mirá la production ¿Y está la Politi? ¿En qué color se vistieron las mujeres? A ver, pensemos Pensen en esperanza No, pensemos también en un agente deconstruida Desconstruida Vamos a pensar ¿De qué color vistieron a las chicas? Algo tiene que... Es evidente Piénsenlo Sí Verde Verde Verde, que te quiero verde ¿Está la Politi? No Están ellas todas Creo que el único Que le gusta Bueno, las chicas también Mucha El único heterosexual No, las chicas también Debe ser Es este Kavak Está Kavak Las chicas divinas Este Kavak ya no tiene género Para mí Kavak tendría que comerse una chota Para mí Pero en realidad Pero por una cuestión de trabajo Por compartir con el trabajo ¿Entendés? Por Nos comemos una chota entre todos Por ayornarse Por ayornarse Compartimos Aparte lo ves tan dado y tan flojo Que yo lo veo llegando a su casa Y yo me chumé una pija Y la mujer le dice Ay, qué bien, mi amor Menos mal, gordón Me encanta que estés tan tranquilo Y después, después de eso ¿De qué se habla? De Kavak Todo un notón a Kavak En estos 10 años hicimos muchos programas distintos La verdad que sí La verdad que envejeció lindo Kavak Muy lindo Está muy bien Elegante Por eso me parece que Lástima que viste que en la vida Vos vas probando cosas Y de golpe decís Te agarra el medio en algo Y te dice Por ejemplo Uy, qué bien Kavak para esto Entonces quedó en la moda Kavak ni se esperaban De su vida Ni pensó en la vida Cuando estaba con Buggies Camino de moda Cuando tenía que estar a la noche tarde Haciendo el Que se pedía el cosa de la publicidad Claro No me acuerdo como se llamaba Con el Con el El show del Clio Nunca pensó en la vida Que iba a llegar Que iba a seguir trabajando Y después ya También con un viejo puto y un chonguito Era bárbaro para hacerlo ¿Por qué no le ponen un nombre a la noche Un programa Viejo puto y un chonguito ¿Qué parece? Lo hacemos juntos Un tema de los redondos Hagámoslo Marquitos Dale Marquitos Lo hacemos juntos ¿Por qué? Pará Lo llamo infante Dale infante Llamo para hacer algo Para hacer cinco Ahora sí me prendo Porque me ofrecieron algo más divertido Viejo puto y un chonguito Viejo puto y un chonguito No está mal la idea A ver Desarrollemos la idea de viejo puto Es lo mismo que la Porque no van a hacer ¿Cómo sería el programa? Enseguida piensan Uy va a ser mucha escenografía No Es viejo puto y un chonguito Es un atrico Pero ojo Hacelo vos Porque capaz que viene La oro Voy a seguir en el negro Ah claro Bueno no se lo hagan Tiene también No se lo merece También se lo merece Porque También se lo merece Viejo puto y un chonguito Si se da enseguida La imagen de Ayay Y traído de Uruguay Y que sea un programa Pero que hermane Claro Que hermane A ver bienvenidos Esto es viejo Haceme la prueba Chicos vale Aire Muy vieja la música Un poquito vieja Pero también Viejo puto Pero no Muy vieja la música Algo más moderno Vamos a empezar Algo más de puto moderno Vamos a empezar este primer programa Un viejo puto Al puto nuevo le gusta mucho Madonna Algo Algo más Igual tampoco lo pongamos Tan arriba Porque tiene que Hablar ¿Qué van a presentar? Van a presentar Capaz que el viejo puto Quiere ser algo fino Es más fino Esa música es de programa De moda De moda viejo Tampoco le pongas Chopin Porque queda Bueno a ver ¿Qué quieres hacer? A ver Vengan Estamos en la oficina de producción Vienen ustedes A ofrecerme el programa La idea es Vení Marquitos La idea es Vení 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 Porque Pasá Pasá La imagen tuya también vende ¿Me puedo sentar o...? Sí, sí, sí Pero tráenos un cafecito O algo para tomar A mí me dame un whiskycito Igual con el café Dame un chupito Sí Algo Para poder expresar un poquito mejor La idea es un poquito Lo que se hacía Con lo de las películas Y las presentaciones Como Rómulo Ellos eran más El estilo más borracho Claro Nosotros lo que queremos Hacerlo a LGTB LGTQRT Que también le vamos a poner QR Para poder Para verlo desde el QR Para ver Para ver la información Puede haberlo Porque está de moda Viste que está de moda Hay que poner el QR a todos En la lista le ponemos también QR al final Me gusta Eso está bueno Me gusta Esa es una de las ideas Después Yo quiero comodidad Eso es lo que te pido También ¿Qué querés? ¿Poltrona? ¿Qué te gustaría? Me gustaría algo cómodo Para que tenga almohadón Yo siempre tengo Que tenga almohadón Él puede estar parado Sentado El chico ¿Cómo lo quieres vestido a él? Lo quiero Según el día Porque lo puedes tener Con una correa Sí Bueno Según el día Y el tema que venga Películas no vamos a pasar Pero vamos a pasar realidades También queremos ¿Qué van a contar? Un poquito comprometidos Entonces vamos a contar Las distintas épocas Lo que se ha vivido Entre la homosexualidad De antes y de hoy Claro Y todo el uso también ¿Y le querés poner de nombre Viejo puto de un chumbito? Me parece que tiene que ser impactante El Lo que pasa es que A veces el título se queda Todo en el título Y después el programa Se diluye Como que no No tiene la misma fuerza ¿Qué me vas a presentar Para que el programa tenga fuerza? Queríamos un nombre ¿Cortado para quién era? ¿Y el whiskycito? Ah, el whiskycito para el chupito Para mí el cortado El chupito Y a mí también un té Porque quiero un chupito con té ¿Te podemos sacar una foto mientras tanto? Sí ¿Estás sacándole para la producción? Sí, acá me quedo parado Relajate Lo que quieras Claro Trajiste un yorkcito Ponete lo que te queda mejor ¿Me puedo ir a cambiar? Sí, cambiéte acá No, cambiéte acá Si nosotros estamos charlando de la producción Que no, no Este es un trabajo Nosotros estamos acostumbrados A ver Que hay la cantidad de chicos Que vienen así Vamos a pasar entonces Un living Vamos a tener también Un especie de atril Donde también en un momento Podés estar parado Porque si no Si está la comodidad De estar sentado todo el tiempo Le crece el culo Le crece el culo Y aparte No No te podés parar Porque te dicen parado Este short ¿Es así o? Sí, es corto Es corto Es imitación año 70 Fútbol Se llaman los Tarantini Los Tarantini Se llaman los Tarantini Pones la peluca Corto de rulo Y tomado Lo ponemos como Tarantini Hoy Claro Porque eso es lo lindo Que sea divertido Claro, divertido El programa es divertido Y que la imagen Sea también un poquito fuerte Me gusta la idea Me gusta la idea Un poquito como lo que hizo Poloseki en algún momento Claro Capaz que vos podés estar contando Desde escribiendo un diario Un diario También queremos meter Y entonces ahí empieza toda la imagen Cosas modernas y antiguas Entonces Lo moderno Que entra toda la criatura También con toda una situación De poder ver Cómo nos escriben Y nos mandan Por las distintas redes Ajá ¿Eso todo por redes Lo van a hacer? Lo van a hablar de redes Porque también están Las fiestas clandestinas Eso Hay un montón de realidades Que están viviendo los pendejos Que son cantidad de cosas Que están buenísimas Para contar La idea es usar Lo que hay en el canal Si hay una pantalla grande Vamos a usar En el canal hay poco Bueno Bueno unos televisores ¿Sabes dónde lo vamos a hacer? En la parte de abajo De C5N Sí ¿Dónde entra? En el living En la entrada Que hay varios televisores Sí Una sillita Una cosa sencilla Para que nos digan que sí Para que nos digan que sí Una cosa sencilla Una cosa sencilla ¿Vos tenés alguna idea? Che que bien que te queda ese pantalón ¿Viste que bien le queda? ¿Por qué no te probás estos Que están acá Los de la zunga Traje las caretas Traje las caretas Y ponete los tiradores Y ponete los tiradores Con el shortcito Que queremos ver cómo queda Porque cosas así Yo lo que pensé Es que como soy joven Puedo hablar de cosas de jóvenes ¿Viste que? Solo los jóvenes Podemos hablar solo de cosas de jóvenes De nada más de cosas de jóvenes Claro Hablen de cosas de jóvenes ¿Tutoriales? Tutoriales me gusta más Tutoriales está bueno Y aparte ¿Sabés qué tiene? Que supones de TikTok Y lo ponemos a él Haciendo la que más La que más se use La que más se use Y después pueden poner El virtual del día Claro Me gusta eso Muy lindo Y yo de atrás mirando Cosas de jóvenes ¿Cómo? Cosas de jóvenes Claro ¿Y vos de atrás qué? Yo de atrás mirando Asintiendo un poco Siempre en el televisor Toda la programación De 5N Entonces ahí También es una doble propaganda ¿Para tener invitados? Sí Porque pueden llevar Puto viejo Puto nube Puto joven Puto viejo El primero no Pero tienen que llevar A Pepito Pepito Hay mucho Hagamos la lista de invitados Porque su parte A Pepito lo podemos ayudar Con la venta de cosas Porque está vendiendo Todo, todo Pepito puede venir Con su chonguito El que adoptó Sí Claro Bueno, Guido Azul El Pepito Esos ideas Pero también hay que darle No solamente al homosexual Que se ha mostrado De esta forma Sino también al homosexual Intelectual Hay mucho homosexual Intelectual interesantísimo Y aparte Yo lo voy a robar a Moria Pero cuando el tema Está muy bueno Y en el día Está muy bueno Le voy a poner Como si esto fuera poco Para mañana Putos tapados Y ahí van a venir Todos los putos tapados Que se largaron de grande Putos tapados Que se largó de grande Y está en canal de televisión Y que no puede parar Y que no puede más Y hasta que le da vergüenza Me gusta Me gusta el putos tapados Me gusta el putos tapados Es un programa especial Pero no Pero puede ser una sección Sí, sí Una sección En el enigmático del día El enigmático del día Putos tapados Putos tapados Una silueta negra Pero vos igual Recordá Queremos que se pasa algo Ponete el otro El leopardo Ahí está Es que casi no me entra No importa Hay uno que tiene Con una Nariz de elefante Ponete el pito adentro Claro Ponete ahí Y los huevos Mételos para la parte Los huevos Mételos para atrás Claro Porque si no se sale mucho Por la parte de abajo Y nos queda bien para tele Ahí voy Ahí por donde Ah, quiere sacar Para Ahí Ah, quiere que salga Porque vino Vino una persona Ah Claro No puedo Díganle a alguien Que hasta las 11 o 12 Yo voy a ser como Moria Que me saco las fotos Desde Es que vino Claro, vino desde lejos Pero yo mi amor no sé No sabía que venía desde lejos No, yo tampoco pensé Que te estaba esperando No, le quería decir al pibito Ponete el pan Ponete el calzoncillo Mi amor Que sacate acá la ropita Que no pasa nada Y le queda bien los Sí, los tiradores Le quedan divinos Y quiero decir que El programa se llama Viejo puto y un chonguito El chonguito puede ir cambiando Es que hay Tienes que ir cambiando Porque digo Uno no siempre tiene el mismo chonguito Si no es una pareja estable Claro Ay, esperemos No, dejemos al aire Que nos agarre el obarecio El programa No, no, no Que no lo robe Porque A ver, Ricky ¿Sabés qué? Pará, pará, pará Si lo registramos Porque a Novarecio Le va a gustar este programa Pará, qué cagada Para qué lo estamos contando Ay, que te dije Que las cosas las hagamos En una reunión Porque no hacemos reuniones El problema viene Porque no hacemos reuniones Bueno, sigo con la revista Sí En la revista está Hablando de viejo puto Y un chonguito Está Medina Flores Que está bárbaro La Medina Flores Es lo más del universo Pero ya trajeron A las modelos Para que sirvan de florero Claro Ya acá Intentan Pero siempre sale un cosito Tan elegante Porque si le están haciendo La nota a Medina Flores Para qué están las dos chicas De la tele Divertirte Divertirte Y aparte que te hacen Y la caprarola Ay, me encanta la caprarola La adoro Me fascina También con dos chicas Que le hacen de florero Pero muy bien Bueno, son modelos Como más jóvenes Pero no es necesario Pero en un clásico Puede estar el solo Para qué tienen que estar Las chicas de Bueno, para ir a vestir Solo, ser maniquí Las pobres modelos Quieren trabajar Después está Cosano Que no me acuerdo El nombre Claudio Cosano Es un súper Súper de contra Nunca se saca la lentejuela Nunca lo vas a ver Sin una lentejuela Una lentejuela Por lo menos Me tira una oreja Por lo menos Una lentejuela Tengo que llevar Y en el medio Nuestro querido Coco Fernández Porque es el productor Me parece ¿Coco es el productor? Sí Genial Bueno Larguísima la nota Larga Y después que viene Suponente Después de toda la moda Porque quiero analizar Un poquito Toda la revista En sí Después de esto Están ellos Ellos también Los cuatro Moda, moda, moda Moda, moda Y llegamos a Natalia Quiero mantener la bandera De apoyar a las mujeres Muchos llegan a las mujeres Volvemos La cantante y compositora Dominicana Lanzó Las Nenas Nuevo single Con Farina Caso y La Duraca Ponen discusión El machismo En el universo del reggaetón Muy bien Y ella está embarazada Arriba de un yate Chocha de la vida Feliz Claro Yo un poquito de no Y un poquito de También comprometido Temática que Comprometida Después se están hablando De los viejos Que están los dos Con un teléfono Y se llama Comunicado Dependencia ¿Cómo llegar a viejo Comunicado? ¿Cómo llegar a viejo Comunicado? Pero en la nota Se tendría que haber llamado ¿Cómo llegar a viejo Con un celular? Y vos entendés Muy bien la foto A ver, pará Toca, toca ahí No, no, no La foto está muy buena Es lo mejor Es mejor la foto Que el título Vamos a decirlo ahora Muchísimo Incomunicado Se llama el título Es una mierda el título Pero la foto Dice todo ¿Cómo llegar a incomunicado? ¿Cómo llegar a incomunicado a viejo? Chonguito que te enseñe A usar el teléfono Es sección para el programa Chicos, eso sí Pero yo creo que en realidad El puto viejo Solamente El chonguito a veces No lo tiene por tanto gusto Sino para que le enseñe A hacer cosas Yo no quiero hablar de Humberto Pero Humberto En un momento Gracias a Dios Te ayornaste mucho Humberto Discúlpeme Yo soy una persona muy joven Me ayorné totalmente Yo el otro día Hablé con un amigo mío Me dice Sabés que nada Ni teléfono Ni nada Apenas si atiendo el teléfono Y me dijo Sabés que No le podés mandar un whatsapp No, pero no tiene nada Pero quedaste fuera de todo Incomunicados Y se quedó afuera de todo Pero la verdad Que también sentí como un placer Pero yo estoy en un medio de comunicación No soy un periodista No soy alguien que comunique Con tanta seriedad Pero me tomé la responsabilidad De decir Igual la notan Yo pensé que era de los viejos Que no entendían De qué se trata De qué la iba No, es de la incomunicación Que te provoca estar comunicados Todo el tiempo Ahí está Esa es la Para hacerte la corta Pero pusieron Todo el mundo comunicado Con lo que quieren estar comunicados Era mejor También más graciosa Como más de humor Era mejor Me gustaba más la otra El viejo incomunicado No, lo que viene de humor Es Rodrigo Lusich Y Adrián Payares Que están agarrados a una caja Esto sí viene de humor Ahí volvió la estupidez Porque cuando ya Cuando ya te hacen hacer estupidez Para la foto Hay que desconfiar de la nota Cuando viene Pero aparte tenés que ser Un poco más vivo De decirle Yo esa foto no te la voy a hacer Es lo primero que hay que decir Le han hecho a todos Los agarraron mal para Vestidos Bien vestidos Y todo Y dice Metete Yo me acuerdo siempre De Beatriz Salomón Cuando la hicieron Acostar toda Arriba del baño De un baño De un baño De un lugar Porque ni siquiera No, yo no Claro Y le hicieron Mañana Mañana hacemos fotos Nosotros Y te dice Agarrá por favor esta pava Y hace que Estás regando La nada La nada No, no Te pongo la mesa Y hacemos que estás comiendo El desayuno de tu casa No toque nada No toque nada Déjame comer Che que gorda está la Lusich Está como yo A ver Está explotada Está explotada Él podría ser también Sí Pero él no es puto viejo Él todavía Está pendiente Esta es una foto linda Que le sacaron Mirando por las ventanas Que tiene que ver Con lo que hacen Que es mirar al otro Para chupiar Ahí está espiar Esa es la principal Esta es la foto más linda Que son ellos Espiando por Atrás de una cortina Una persiana americana Ahí esta sería Yo lo hubiese puesto Adelante de todo Muy bien Payares se arregló el pelo ¿No? Sí Después bailan Después No hagamos esto Humberto No, no, no Bailen Salten, salten No Uno se siente un monito ¿Te querés sentir un monito Alguna vez en tu vida? Anda a sacarte fotos Qué linda Anda a sacarte fotos ¿Sabes cuando te ves? Y te sientes un pelotudo Llegó la revista Y me decís Ay, ¿por qué hice esto? Bueno, después hablamos de Justin y de Hailea Bueno, hay un poquito de exterior Un poquito de afuera Hay que poner Para que sepamos lo que pasa Un Justin para los jóvenes también Rihanna Kate Moss Siempre los mismos Me encanta Rihanna Y Kate Moss también Nada más de la realeza Nada de Harry Nada de Angelina Eso es más de cara Esta es gente Angelina Jolie ¿Cómo vive Angelina Jolie? Qué linda casa Pero el tema El tema, digo, de la realeza Ahí podrían haber tocado Son tan comprometidos La negra y la reina Che, y ahí volvemos La negra y la reina La pone en el puesto Los negros y la reina No, y ahora volvemos Nos fuimos un poco a lo frívolo Y volvemos ya en el final A la cosa seria Femicidio es la otra pandemia Ahí está Y ahí volvieron a poner una foto de Flor De las fotos que usaron de Flor Y... Habla metido más al fondo Para que no sea más quilombo Después chica de barrio Ceci Ojeda Otra nota Mucha nota mujeres Mujeres No se ve ningún culo No se ve nada más Que las chicas floreros En el momento que están con... Pero que, bueno Están hablando de moda Modellos, claro Dos chicos que dicen Que cantan canciones Que las pasan en la vida No sé quiénes son Esto no sé Dos pibitos nuevos Están bien vestidos Sí, bien arregladitos Bien como... Arregladitos bien Pero no sabemos quiénes son Y después... Siempre publicidades de algo Claro, bueno Muy larga la revista Enorme la revista ¿Vuelven las telenovelas? Pregunta Ah, ¿Volvieron y...? No, no se sabe No, no la reputaron la tengo Es muy caro hacer una telenovela Ahora con todo Que todo es muy caro Larguice Chernobyl Pilotos de Malvinas Comprometidísima La verdad Una revista gente No comprometida Comprometidísima Ahora vamos también Por Esmeralda Mitre En... Esmeralda Mitre en la Nación En la Nación Esmeralda Mitre en la Nación Y vamos a mejorar Porque ahí nos cambia todo Igual me llama la atención Que... No sé de qué día es De... 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 Debe ser la nueva Abril Es de marzo No, marzo Que no... Ya que están tan comprometidos Ni un tema del 24 de marzo No, no, pero... Es como Jujuy Tal vez la sacaron Vive... No, bueno, pero un tema Es ahora Sabés que sale ahora Un temita tendrías que haber puesto Después hay una... No me da ¿Dónde lo tengo? Lo tenía para ponerlo Pero no lo encuentro No, me llené de cosas Bueno Una morocha que está tremenda Después un youtuber Que triunfa en Disney Youtuber siempre que pone... Viste que ahora se cansaron Pero antes ponían mucho Lali, por supuesto Un bombón Lali, divino ¿Qué más? Y nada más, chicos Termina con Lali Ahí está ¿Y la última página qué? Lali Lali, Lali Lali, Lali Lali, Lali Lali, Lali La cerramos justo antes Se olvidaron Pero bueno Interesante Interesante que la gente Vaya pudiendo cambiar Pudiendo ir por otros Por otros caminos Está perfecto Y vamos Los culitos de la nata No son lo que yo esperaba No son lo que yo quería No son lo que... Vamos a poner los caminos de la vida Que me encantan Porque ahora va a ir Los culitos de la nata Después lo ponemos Cuando está Flor Jalfón Empezamos con los culitos de la nata Bienvenidos a todos Y a cada uno Estaremos aquí hasta la una de la tarde En vivo Compartiendo este día De pensar un poquito entre todos Diez de la mañana con cuatro minutos ¿Querés cantar conmigo? Me voy 22.4 la temperatura en este momento